Y que onda gamers, saludos a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Prince of Persia The Last Crown, que es el último juego de la icónica franquicia desarrollada por Ubisoft. Este juego fue lanzado el 15 de enero del 2024 para todas las plataformas, incluyendo Windows. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece este grandioso juego. En cuestión de historia, este Prince of Persia nos muestra una historia muy bien llevada, pero que no es tan complicada como otras. Nos muestra un mundo mitológico persa donde el protagonista Sargon debe evitar que el mago malvado Ariman se apodere de la corona de la luz. Sargon es un prodigio de la espada y a lo largo de su aventura deberá dominar las artes marciales, así como aprender a usar los poderes del tiempo para derrotar a sus enemigos y resolver acertijos que se le presentan en el camino. La verdad es que la historia no es muy complicada, pero está muy bien llevada y se hace muy amena a lo largo de todo el juego. Así que respecto a este apartado, pues es correcto, más no es sobresaliente, pero vale la pena. Respecto a la jugabilidad, Prince of Persia nos muestra una mezcla de Metro y Bania con plataformas de acción, con una vista lateral de 2D con toques de 3D en el fondo. La verdad es que Sargon puede saltar, correr, trepar y luchar con enemigos usando una variedad de armas y habilidades. Los controles son muy precisos y receptivos y el juego ofrece una variedad de desafíos muy increíbles. La verdad es que los controles y la jugabilidad del juego son increíbles, es el punto fuerte del juego porque créeme que los controles reaccionan de una manera tan precisa que se hace una delicia jugarlo y probarlo usando los combos y las habilidades de Sargon. La verdad es que respecto a la jugabilidad, este juego sí merece una calificación sobresaliente porque tiene una jugabilidad increíble. En cuestión del sonido, Prince of Persia de Lost Crown tiene una banda sonora atmosférica y envolvente. Los efectos del sonido son de alta calidad y contribuyen a crear una experiencia inmersiva. El sonido te acompaña de manera correcta en toda la aventura, es tranquila y calmada donde tiene que serlo y en las batallas se vuelve un poco más acelerada creando una atmósfera de adrenalina en las batallas que lo acompañan bastante bien. Así que en cuestión del sonido es bastante correcto y tiene una banda sonora muy bonita. En el apartado gráfico Prince of Persia de Lost Crown nos muestra unos gráficos coloridos y detallados. El juego utiliza un estilo artístico 2.5D que le da un aspecto único y atractivo. El modelo de personajes está muy bien cuidado y con bastante detalle. Y el fondo y todo el escenario se siente vivo y orgánico. Tiene muchos detalles que reaccionan al paso del personaje por él. La verdad es que en cuestión gráfica está muy bien cuidado y tiene un apartado gráfico que es un deleite a la vista. En conclusión Prince of Persia de Lost Crown es un juego de acción y aventura sólido que ofrece una experiencia divertida y desafiante. La historia es interesante, la jugabilidad es fluida y los gráficos son impresionantes. Si eres fan de la saga de Prince of Persia o de los juegos de acción y aventura en general, este juego no te va a decepcionar y es una increíble opción para empezar este año 2024 con un juegazo que tenemos entre manos. Y aquí en el Gamer Pobre le damos una calificación de 8 de 10. La verdad es que vale mucho la pena y está muy recomendado. Así que banda eso es todo por ahora, yo soy Broken Marco, esto es el Gamer Pobre y nos vemos en la próxima. Bye!